Tomo esto como un oficio y me va muy bien, me deslizo, una estrategia, realmente una estrategia porque yo sé en el fondo que tampoco es muy banal, por más que sea un oficio, yo lo tomo como un oficio, igual no se me dejan de ocurrir ideas que puedo plasmar, que pasa más allá de ser un simple oficio. Que a veces es un oficio y a veces, ¿qué es? Y porque el arte, eso es, el arte o el oficio, porque el arte es más sublime. El otro nivel es superior, el nivel de la expresión artística pura, sin ninguna conexión con la venta. Sí, pero en vez de volverlo a un conflicto, yo lo uso como un canal, yo asumo eso y digo que no me queda otra, yo sé que utilizando esto como medio, lo de un oficio y vender y vivir eso, me da la posibilidad de hacer lo que alguna vez capaz que con mi madurez y mi técnica pueda hacer cosas que sí me llenen ese, que llenen a ese nivel de la superioridad que... Tu ideal no es seguir pintando y vendiendo en las galerías según la gente lo vaya pidiendo cada vez más. No. La verdad que no. Mi ideal de pintor es Sorolla, técnicamente y temáticamente. Entonces, si yo tuviera que figurarme en el futuro, de acá 20 años, qué sé yo, lo que me gustaría es hacer obras tan importantes técnicamente y temáticamente como lo de Sorolla, temas paraguayos, ya sean paisajes o costumbriles. ¿Y no es un poco lo que haces? Sí, es. Pero lo estoy tomando como un ejercicio, como una práctica, como un medio de supervivencia primero, hasta que alguna vez espero llegar a eso. Yo veo aquel cuadro, por ejemplo. Yo veo eso como la puerta a esa otra faceta que vos pensás que sería un nivel un poquito superior. Pero tampoco me puedo dedicar a eso ya ahora. Es como un… ¿Por qué? Y por qué necesito esta base, este cimiento, de vender los cuadritos, de que no me falte cierta cantidad de dinero cada fin de mes. Entonces, no puedo, es como… eso fue como una chispa, como un intento. Cuando vos empezaste y fuiste mi alumno en Bellas Artes, te planteabas esas interrogantes, esas diferencias en las distintas formas de canalizar tu pintura. No. ¿Qué quería hacer? Lo único que quería era vivir de esto. Pintar y pintar y pintar. Vivir de la pintura. Sí. Pero después fue surgiendo esto. Esto es nuevo. Era como posterior. El nivel donde estoy ahora, digamos que vivir de la pintura y pintar y pintar era mi sueño en esa época. Pero ahora que estoy acá, tengo otras ambiciones. Te va surgiendo. El horizonte se va alejando. Sí. Como dice Eduardo Galeano. La utopía sirve para seguir caminando. Y entonces, ¿no hay un punto que uno se imagine? Si llego, ¿se va a quedar Juan de Dios feliz, satisfecho? No. ¿Sabes que ese punto no existe? Sé que ese punto no existe. Por la experiencia, porque años atrás pensaba que sí, que iba a haber un punto. Pero llegaba ese punto y se extendía, se extendía. Sí. Pero, digamos, la constante es que lo que me hace sentir bien siempre es seguir pintando. No, no de la niña, niña. No me necesita gemen con luz izquierda, la ninguna parte shining de